Estamos con Silvina Conte, que tiene una invitación para hacernos. Contanos de qué se trata. Hola, sí. En esta oportunidad vengo a invitarlos porque desde la Parroquia San Pablo comenzamos con las cenas de mujeres. Así que tenemos la primer cena de mujeres, que habitualmente siempre es la última semana del mes, pero bueno, como ya abril, con el tema de la Pascua, teníamos la última semana muy encima, comenzamos la primer cena de mujeres el viernes 3 de mayo. Así que bueno, la invitación, esperamos a todas las mujeres que siempre nos acompañan. Y bueno, el menú de siempre, que es el pollo asado, ese pollo tan rico que van a degustar a la cena de mujeres. Tenemos un número artístico, que en esta oportunidad viene a cantar Alice, así que vamos a tener cumbia toda la noche. Y bueno, el valor de la tarjeta son 400 pesos y hay que llevar cubiertos completos. ¿Esto se va a hacer ahí en la parroquia, no? Sí, en la Casa del Pueblo, pegado a la parroquia, en la Casa del Pueblo. Así que bueno, las esperamos a todas, como siempre, para colaborar con la parroquia y para pasar una noche linda en comunidad. Muy bien, contanos si hay programadas otras cenas, es la primera dijiste, así que supongo que otras también va a haber. Sí, sí, ya empezamos y bueno, tenemos después la cena mensual. Que bueno, si Dios quiere, en mayo tendremos dos, porque el último viernes de mayo tendremos la cena nuevamente. Y bueno, y eso es otro cambio, que este año tenemos la cena los viernes. Siempre eran los jueves, este año las cenas de mujeres las vamos a hacer el último viernes del mes. Muy bien, muchísimas gracias y que tengan mucha suerte. Gracias a ustedes.